Estamos en la recta final de la contienda por la coordinación del Frente Amplio por México y esta mañana la dirigencia nacional del PRD, Cerro Filas, en torno a Xochitl Galvez, para que sea la coordinadora del Frente Opositor. Ha despertado, alimentado y potenciado la esperanza de reorientar para bien el rumbo del país. Que ya hay competencia, que la elección del 2024 no será un mero trámite. Vamos contigo. Sí hay tiro con Xochitl para el 2024. Xochitl Galvez agradeció que el PRD, sus liderazgos y exaspirantes se hayan sumado a ella. Gracias por ver el video.